Navidades, para unos, la época más feliz del año. Para ti, la mayor putada habida y por haber. ¿Por qué? Porque Navidad significa reunirse en familia. Reunirse en familia significa reunirse con toda gente que odias y que te cae como el culo. ¿No te da a ti la sensación de que este cuarto huele a coma mierda? Si ella dice que no repetidamente, eso significa para ti un melasuda. Fagundino, que ya se ha puesto otra vez la carreta en moto o terreno, así que no te puedo dejar suda haciendo las cosas. Es que eres un balanza, es que no sabe trabajar, se cachó un perro de mierda. En este preciso instante, podemos apreciar el ritual del apareamiento del asesino salvaje para captar la atención del otro asesino hembra. Me acuerdo de cuando llegué a España y me tomé el primer altramuz de la época. Le dije al camarero, te voy a plantar un zurullo en mitad de la barra. Esa droga poderosa que circula en la ciudad. ¡Chacho! ¡Yo no estoy muy seguro de que por aquí se vaya de peña perro! ¡Que sí, que se puede, coño! Y tendrás que sonreírles, mientras les maldices por dentro, pensando, ojalá te caiga una teja. Pero luego piensas, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¡Hola, Paco! ¿Qué tal te encuentras? ¡Hija, es que estoy hasta los huevos de un toca-pelotas que es que no para de seguirme, me tiene harto! ¡A mí me lleve incrustando en su culo hace un rato! ¡Es que a los haters me tienen a mí hartísimo, así que de verdad, no te dejan hacer tu trabajo! ¡Joder, cómo canta, chocho! Desde luego, lávate eso, puerca. ¡Tu puta madre! ¡Cómeme el rabo! Cada año, miles de familias son atormentadas por los pájaros azules escupidones. ¡Harto de que te den gargajos en la cara, que te goteen moquillo! ¡Malditos pájaros, aquí está la solución! ¡Presentamos Cianuril Forte, porque la manera más sencilla de eliminarlo es quitarte tú de en medio por un suicidio sostenible! ¡Mi cago, mi cago, mi cago, mi cago, mi cago, mi cago! Sola, por fin has aprendido a abrocharte el cinturón sopor diosero. ¡Uy, lo que te he dicho! Yo lo reventaba. ¡Que los barcos no pueden volar! ¡A tomar por culo! De la empresa que es capaz de crear mierda a precio de oro... ¡Nintendo! ...presentamos la unión más disparatada, pero aprobada... ¡Porque somos así! ¡La putana! ¡Hola, guapo! Te presentamos... ¡Mario on Rabbids Kingdom Battle! ¡Se nos acaban las ideas, edición! Porque ninguna otra empresa podría haber hecho esta fusión. ¡Habría sido tildada de basura! ¡Pero somos Nintendo! ¡Todo lo nuestro es bueno! ¡Mira esta conejita! ¡Qué carilla de guarra! ¡Qué buena que está! ¡Y qué fea es! ¡Y qué buena! ¡Y qué fea! ¡Y qué... Y en el chico que me gusta, tengo que disimular. ¿Y a ti cuándo te dicen que te van a cortar los huevos? ¡Atalás con correa! ¡Cuidado! ¡Tienes un negro detrás! ¡Ay, qué miedo! ¡No me digas! ¡Ahora lo tienes delante! ¡Ah, qué fea! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Ah, mi amor! ¡Qué fea! ¡Oh, mi amor! ¡Qué fea! ¡Potaje! ¡Me gusta las venturas de los huevos! ¡Ahora sí! ¡No me digas! 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 En esta nueva entrega de Assassin's Creed, estamos orgullosos de presentar una nueva funcionalidad. El escudo humano. Literal. Tú sigue delante, Jorge Luis, yo te sigo Has estado fantástico, chico ¿Sabes lo que tienes que hacer ahora? Prender fuego a la casa ¡Fuego a todos! El don grave gráfico nos afecta a todos Por ejemplo, este gusanito acaba de sufrir un don grave gráfico Debido a que su plataforma no es lo suficientemente potente En el fondo de mi corazón yo sé que soy especial Soy bello por dentro Me muevo como el pamboleo Soy más guapo que nadie Y soy muy inteligente Mira como me muevo ¿A qué te gusta? ¿A qué? Ahí y acá Ahí y más Sí, te digo a ti El caballo Jedi es una bestia temible Con su sola mirada puede hacer tumbar a los enemigos que a él se acercan Pobre desgraciado que se tope con él Me has quitado los cromos y ya lo te cuento Porque eres un tonto En definitiva, si te gusta el rol táctico y te gusta que te estafen Por favor, compra este juego Todos los premios que nos hemos llevado no están comprados Claro que no Mejor juego táctico del año Un juego tan infantil y tan alocado Que extraño Os trato de arrancarlo Os trato de arrancarlo, por Dios ¡Habbo en su puta madre! Y los dueños de la plaza no la pudieron parar Por eso, desde Peceros Sin Fronteras Queremos recomendaros que abandonéis los hábitos de comprar videoconsolas Y os paséis a la plataforma reina de estos tiempos ¡Viva el 4K! He de irme Mi planeta me necesita ¡Viva el 4K! ¡Viva el 4K!